Nosotros a su vez queremos felicitar a todos nuestros militantes, a aquellos que nos han respaldado, que nos han acompañado, agradecer infinitamente la confianza que miles de uruguayos depositaron en nosotros acompañando nuestra propuesta electoral en la lista 7-11 que tuvo un importante respaldo y que nos permite a partir de hoy tener un papel importante dentro de nuestra fuerza política. Por otra parte también, y finalmente lo que yo tengo para comunicarles o decirles en el día de hoy, es que nuestro sector político va a proponer a los entrantistas nuestro nombre para que sea considerado para la postulación a la vicepresidencia de la República acompañando en una fórmula al doctor Tavares. Nuestro nombre, por decisión de nuestro sector político, queda a partir de hoy, como habíamos comprometido, ya pasó el 1 de junio, en Frente Amplio ya está en tiempo de empezar a analizar este tema, y a partir de hoy nosotros, nuestro grupo, la lista 7-11, pone a consideración de los entrantistas nuestro nombre para que sea tenido en cuenta en el conjunto de los nombres de compañeros que están siendo considerados en este momento como la fuerza política para integrar la fórmula presidencial y acompañar así a la caballera Vázquez en este próximo periodo. El país que amanece y renueva esperanzas, el país productivo, el futuro que avanza.